Llegó a su límite, si es que después de la guerra de declaraciones entre Gloria Aura y Juan Carlos Casasola, ahora la actriz exige una disculpa. Luego de que Gloria Aura aseguró fue víctima de violencia por parte de Juan Carlos Casasola mientras realizaban la puesta en escena Cats y el actor hace unos días negara todo, fue la actriz quien así reaccionó a dichas declaraciones. Por supuesto, por supuesto, yo no tengo mucho que decir, yo creo que nada más con ver lo que él dice ya podemos saber qué clase de persona es y yo lo único que espero es que trabaje en él, en superar todas las cosas que él tiene que desaprender para poder ser una mejor persona. Yo definitivamente en mi trabajo, yo trato de resignificar mis experiencias pasadas para poder evolucionar y yo deseo eso para todo el mundo, pero sí es un hecho de que eso sucedió. Yo soy una mujer que he sido disciplinada en mi trabajo, yo he trabajado prácticamente con todos los productores teatrales de este país, nunca ha habido absolutamente nadie que tenga ningún tipo de quejas sobre mi desempeño en los escenarios. La actriz confesó que tras dar a conocer ese trago amargo que vivió, solo espera una disculpa por parte de Casasola. Yo nunca había pensado para nada en hacer algo más, o sea, poner una denuncia, eso nunca lo había ni siquiera considerado, es algo que ni siquiera en este momento he considerado. Yo me conformaría con que él reflexionara, tal vez fuera terapia y trabajara en sus conceptos y me pidiera una disculpa y con eso estaría... ¿Por qué te pidas la disculpa? Por supuesto, y yo estoy dispuesta a decir, por supuesto, te disculpo, porque con eso estaría demostrando que él está con una intención de cambiar. Finalmente, Gloria Aura relató su versión de los hechos del día que Casasola la golpeó arriba del escenario. Sí, mira, él va a alegar eso hasta la muerte. Eso no fue así. Y ya, o sea, ahora sí que es su palabra contra la mía que podemos hacer. Todos alternábamos el personaje. El actor que alternaba con él hacía otro trazo, diferente al suyo. Y como casi no nos juntaban a él y a mí porque yo no podía dar función con él, porque yo no podía... O sea, ¿lo sabía el director o el productor? Sí, por supuesto. No nos juntaban mucho. Las pocas veces que nos tuvieron que juntar sucedió eso porque él hacía un trazo diferente al otro actor. Pero digamos que sí él tenía que pasar, pero fue exagerada la patada. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, no tenía buen rollo conmigo. Y además, terminando eso, cuando yo realmente me empurecí es porque lo vi reírse con otra persona de lo que acababa de pasar. Pues es la versión de Gloria y como bien ella dice, es la palabra de ella contra la de Juan Carlos Casasola. Sin embargo, está abierta a escuchar una disculpa, pues es lo que pide. Pues lo veo complicado. Sí. Lo veo muy complicado. Yo también, después de las declaraciones que dio... Después de lo que Juan Carlos Casasola dijo, no estoy diciendo que no lo deba hacer. Yo no estuve ahí, no los vi. Claro. Yo era un niño en aquel entonces. Ay, al 2013. Era un niño, era un chamaco. Era un niño, bueno, está ahí. Entonces, ojalá, ojalá no ocurran estas, pero si usted quiere enterarse de ese tipo de declaraciones que vienen desde el corazón, no se pierda el minuto que cambió mi destino. Todos los sábados a las 8.30 de la noche. Ajá. Mañana toca Flor Amargo, que les va a encantar.